¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la señal de Cancún Channel. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la clínica Lánzate a la Vida, donde la psicóloga Evelyn Parra Sánchez nos va a dar una plática acerca de lo que está pasando con el coronavirus, el hacinamiento social, cómo nos afecta y bueno, nos va a dar unas recomendaciones para que podamos pasar esta cuarentena más tranquila. Psicóloga, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí pues muy contenta con usted. Muy bien, muchísimas gracias. Que nos diga, seguramente ha sido un tema muy recurrente este tema de la contingencia sanitaria. Sí, mucho de lo que está pasando es la parte de lo que los que trabajamos en salud mental es la preocupación de los que están en casa. Sabemos que la sana distancia es un acto de civismo, es por civismo que tenemos que tomar justamente esta distancia entre las personas y hoy aquí justamente queremos hablar de qué podemos hacer en estos días con todos estos cambios de estado de ánimo. La mayoría de las personas están pasando por mucho miedo. Gran parte de los sentimientos que vemos ahorita son el temor, el miedo, la gran angustia y algunas personas están teniendo situaciones de ansiedad importante. ¿Qué hacer en esos casos de ansiedad? Porque si me ha tocado casos de jóvenes que están ya desde la casa tomando sus clases por internet y ya les da una ansiedad de ya ver estar encerrado más tiempo de lo que algunos van a estar encerrados después de entrar ya a la etapa dos. Es muy importante que los papás, los adultos de la casa mantengan justamente eso, el orden dentro de casa y que se cumplan ciertos horarios. No se vale estar en pijamados todo el día metidos en la casa viendo televisión. Sabemos que algunos chicos, niños y niñas incluso están teniendo sus clases por televisión o por internet. Es importante que se cubran estos ciclos de vigilia sueño, es decir, que puedan tener su horario para levantarse, su horario para comer, el horario para hacer la tarea, horarios exactamente de sano esparcimiento dentro de casa. Pero es muy importante que no lo vean como que es una vacación de no vamos a hacer nada. No, se trata de tener actividades. Algo que los chavos están diciendo es estoy aburrido, ya me aburrí, no tengo nada que hacer y no queremos precisamente que se nos venga la casa encima y que estén todos desesperados, angustiados o molestos. Y que eso, perdón, este psicóloga provoca que te da ansiedad y quieras comer y comer. Sí, aparte no se trata de comerse toda la despensa en una semana. Claro. Se trata justamente también incluso de educarnos ante la angustia. Si entiendes un poco de angustia o ansiedad, los adultos de casa tienen la obligación de explicarle a los más chiquitos qué es lo que está ocurriendo. No llenarnos de imágenes negativas o de demasiada información que sature el ambiente familiar porque lo único que hacemos es propiciar el miedo y el miedo es justamente el sentimiento más contagioso que existe. Y es lo que debemos de evitar, el miedo a contagiar a más personas y que eso nos pueda debilitar nuestro sistema inmunológico y que nos podamos enfermar de coronavirus o de todas las enfermedades que hay. Sí, una de las cosas que tenemos que hacer, cuando alguien empiece a echar estos cuentos de temor o de cuentos excesivos que no son reales, hay que consultar las páginas oficiales para que las personas tengan una clara conciencia de lo que está ocurriendo y no propiciar el estar duplicando o replicando cosas que son erróneas y que nada más asustan a nuestra familia. Es importante cuidar la armonía dentro de casa. Una situación armónica es evite pleitos y discusiones. Como estamos juntos todos en casa y nadie tiene horario de salida y estamos permanentemente dentro de la casa. Incluso ahí en nuestro hogar podemos tener áreas donde esté, si una persona se retrae y quiere estar solo o sola viendo tele, viendo su video, chateando. Es importante el respeto de esos espacios dentro de la misma casa para que no estemos pegados unos con otros porque luego va a pasar que vamos a empezar a tener fricciones o roces. Procure no discutir, no levante la voz, no grite. Yo creo que es una de las especificaciones más claras que hay que hacer. No grite ni acarrere a nadie en casa. Ya no hay prisa. No vamos corriendo a ningún lado. Entonces, procure ser pausado en cuanto a las instrucciones. Esa es como una recomendación para las mamás. Al momento de pedirle a los hijos que colaboren dentro de casa o a la pareja, es importante hacerlo con la mayor suavidad posible. De usted depende que la armonía y la situación cómoda dentro de casa persista. En cuanto empiece una riña o una discusión por algo pequeñito o algo grandotote, acuérdese que es momento de hacer una tregua. Si ahorita están discutiendo con la pareja, están enojados, están teniendo alguna situación, háblenlo como pareja o como familia, si es alguna situación con algún adolescente y háblenlo de una manera clara. Vamos a hacer tregua justamente para no seguir discutiendo ni peleando. Evelyn, sin embargo, también en el marco de este panorama que se está viviendo, ya hay un análisis de que durante la cuarentena, en algunos sectores de la población también muy vulnerable, se va a resentir más la violencia familiar, porque a lo mejor no están acostumbrados a vivir juntos, en mantener esta convivencia sana, entonces se puede disparar la violencia en casa. Por lo mismo, es muy importante, no discuta, no empiece usted las discusiones. Algo que yo siempre le digo a las parejas, sobre todo, o a las madres que tienen hijos adolescentes es, frenese al momento de empezar una discusión. No es momento de discutir por cosas antiguas, el pasado atrás lo dejamos en este momento, luego lo resolverán, sea en terapia de familia o en terapia de pareja, o luego lo platicarán. No se trata de que se incendie la casa y se cambie y se haga rancio el ambiente de casa y que la armonía la vayamos perdiendo por estar discutiendo con cosas que no son en este momento. Esta es una contingencia y emocionalmente tenemos que estar juntos, cuidándonos y respaldándonos entre todos. Entonces, no es momento de estar, como dicen acá, del chongo, este, jaloneándonos por cosas que no vienen al caso. Respete este espacio, estos tiempos de, busque la armonía familiar, busque jugar con sus hijos. Es buen momento para enseñarle los juegos que usábamos nosotros cuando éramos chicos. Hay mucho más que estar pegado a la pantalla y tener pantallitis en el teléfono o en la internet. Propicie juegos dentro de casa, propicie jugar con sus hijos, cocinar juntos, hacer alguna actividad. Se trata de tener momentos de estar juntos y momentos de que se puedan separar. Es como la plasticidad del aparato psíquico. Ahorita juntos platicamos, al rato cada quien su espacio y seamos respetuosos del espacio de los demás. Indudablemente todo este tiempo que vamos a estar juntos en casa, vamos a conocer más a nuestros hijos, a conocer más al papá, la autoridad, como tú dices, mantener el orden y la calma. Es ahora cuando se va a comprobar pues el temple de las personas adultas, ¿no? Porque seguramente los niños están, sí, sí van a ser más receptivos a esto y es el momento de como de mantener el orden y la firmeza y las instrucciones para que pueda desarrollarse esta cuarentena con toda calma. Sí, yo creo que una parte muy importante es aproveche y conozca a sus hijos, juegue con ellos, juegue con sus adolescentes, platique con sus adolescentes, sea respetuoso, no hay que ser invasivo, algo que los papás hacemos muchas veces que vamos directo y ajá y tú qué pasa contigo y cuéntame y queremos hacer como un interrogatorio. No interrogue, no es momento de estar a echar a andar a los interrogatorios, es momento de fomentar una sana plática dentro de casa. Cada quien tiene sus cambios de humor, hay que ser respetuoso de los cambios de humor de nuestros hijos. Sí, indudablemente que va a ser una prueba de fuego para todos este aislamiento en esta etapa dos, donde bueno, de acuerdo a la autoridad llevamos veintisiete casos a nivel estatal, esperemos que el aislamiento sirva para no propagar más los casos de contagio. ¿Tú cómo lo ves como médico? Yo creo que hay que cuidar justamente las medidas sanitarias. Yo empecé diciendo esta plática diciendo que el tomar distancia tiene que ver con un acto grande de civismo. Por civismo no salga, no tiene nada que hacer a la calle, a la calle no vaya y hágalo con sus hijos. Muchas veces los chicos, los adolescentes empiezan a que quieren ir de visita a casa de alguien, que quieren ir a la playa, que quieren salir. A ver, a ver, un momento, estamos en contingencia, no son vacaciones. Las vacaciones ya vendrán. Ahorita tenemos que justamente estar en casa, resguardarnos en casa para evitar todo esto que tiene que ver con el contagio. Yo creo que mucho de la cultura social tiene que cambiar a partir de este evento. Yo creo que va a ser algo que nos va a mover mucho la conciencia. Veale las cosas buenas a este momento de contingencia. No tiene que salir, no tiene que irse al transporte público, los que tienen coche no van a gastar en gasolina, no se desplazan a ningún lado. Es importante que ponga horarios para comer, para que los chicos y los grandes no estén come y come. Acuérdense que las personas por angustia y ansiedad empiezan a comer y no se trata de estar luego muy gorditos por los 40 días de estar en casa. Entonces, es importante que cuide los momentos de comer. Y es una buena oportunidad para invitar a los hijos a comer sano. Ahorita puede hacer todo lo que no había hecho porque no estaba en casa. Realícelo y hágalo en familia si ellos quieren. Y también es importante que podamos negociar con los hijos. Ayúdame en esto. Es muy importante pedir la colaboración de todos los miembros de la familia. Para mantener la casa limpia, en orden. Ya que todos van a estar en la sala, como tú dices, en un momento cada quien hay que distribuir sus horarios. Pero va a llegar un momento a la hora de la comida, en la cena, donde todos van a estar en la sala, con todas las cosas regadas. Bueno, hay que mantener este orden. Cada quien debe hacer su trabajo para mantener la casa limpia. Una parte importante sería, ¿qué va a pasar si de repente estoy muy ansiosa o muy ansioso o veo a mis hijos muy ansiosos? Entonces, hablando de los más chiquitos, es importante no tomar bebidas que tengan cafeína, no tomar ninguna bebida energetizante porque nos va a poner más irritables, respetar los horarios de sueño y que sepamos que nuestros hijos por lo menos están durmiendo las ocho horas que corresponden. Vigilar que estén dormidos y no pegados a la internet para que en el día no estén irritables. Algo que pasa mucho con los chicos es que se tornan irritables porque no están durmiendo de una manera adecuada y sana. Si hay momentos de angustia excesiva o de malestar excesivo o si siente que el miedo le gana, ahí en internet hay montones de ejercicios para hacer de respiración, de relajación, hay yoga, hay muchísimas cosas que usted puede hacer. Es importante, yo quiero aprovechar este momento para que sepan que la clínica está dando servicio por videoconsulta en caso de que lo requieran y que alguien necesite un apoyo emocional vía telefónica, se vale, se vale llamar por teléfono y pedir una videollamada o una videoconsulta de orientación o momentos de angustia o ansiedad o simplemente cuando nos sentamos, nos estemos sentando muy ansiosos, se vale llamar por teléfono y buscar el apoyo de los profesionistas de la salud mental. Así es, antes de que pueda estallar en otra situación, hay que también tomar prevenciones en estas cuestiones. Si se siente ansiosa, puede marcar al teléfono aquí de la clínica o a cualquier persona que pueda dar una orientación profesional. Claro, si gusta podemos pasar el número. Si es el 888-60-2277. Esos son los teléfonos de la clínica de salud mental Lánzate a la Vida y un equipo de psicólogos con mucho gusto lo puede atender. ¿En Facebook tienen redes? Sí, estamos en Facebook, en la página se llama Lánzate a la Vida, es la clínica de salud mental y con mucho gusto podemos contestar alguna pregunta o alguna duda o incluso hacer una videollamada o una llamada telefónica, también si es preciso o anónima, con mucho gusto la podemos recibir. Ante la contingencia también ustedes suspendieron sus servicios. Sí, la clínica está cerrada hasta nuevo aviso. Cuando las autoridades indiquen ya vamos a poder tener servicio presencial. Pues muy bien amigos, esto fue nuestra mesa de salud y hoy como en todos los medios nos ocupa la situación del coronavirus y también es importante además de mantener una salud física y emocional bien, también mental, por eso estuvimos hoy aquí con la psicóloga Evelyn Parra Sánchez que bueno ya nos dio todas estas recomendaciones para que las tomen en cuenta y pase una cuarentena pues lo más tranquilo y con toda la calma posible. Muchísimas gracias por estas indicaciones. Nos vemos hasta la próxima amigos.